No, yo soy inocente, tú me entiendes, y me está acusando a mí porque hago loco de televisión, que fue entre géneros, tú me entiendes, pero yo soy inocente, es el caso, yo no sé lo que tiene conmigo, tú me entiendes, yo lo que quiero es que se me diga, y te sabes, si yo soy inocente, que me den mi libertad, pero yo pago por lo mismo, no sé nada, y te sabes, pero él quiere recuperar lo de él, pero yo no puedo, no, recuperar lo de él, porque yo no sé de eso, claro, me tiraron el día de ayer, en mi casa, yo estaba trabajando cuando vine, y vine hoy a entregar, tú te sabes, porque si yo vas a violar, me digo, va a entregar, me voy a dar, yo soy inocente, y quiero que salga a usted, y se puede, el caso es lo que pone, si hay que hacer un daño, tiene que apagar el daño, tú me entiendes. Efectivamente, en esta tarde, familiares de Manuel, se apersonaron aquí a mi oficina, y entregaron al joven, tuvieron una confianza en nosotros, y está procesándose por varios hechos, que tiene aquí pendiente, y también que se está investigando. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites